CNM Radio, en Rosario 89.5 Muy bien, seguimos en Consentido Común en CNN Radio Rosario. Escuchábamos hace un ratito y algo comentábamos sobre la presentación de Alberto Fernández ayer en el Congreso de la Nación, dando apertura a las sesiones ordinarias de este año. Vamos a conversar ahora, para que nos dé una mano en el análisis, con Carlos Fara, que es analista político, consultor, es presidente de Carlos Fara y asociados. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Buen día, Marcelo Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Marcelo? Buenos días. Muy bien, muchas gracias, mucho gusto, Carlos. Bueno, yo decía ayer, tal vez de manera un poquito dura, pero bastante clara, que era difícil sentarse con ganas a escuchar el discurso de Alberto Fernández porque ha hecho tantas idas y venidas, ha dicho tantas veces tantas cosas y después se ha contradicho o ha hecho todo lo contrario, que no dice, bueno, lo voy a escuchar mañana, pero lo que estaré escuchando será verdad, será mentira, o sin ser mentira tendrá pensado cambiarlo. A priori no era muy motivante escucharlo. Ahora, después, al escucharlo, y por una cuestión profesional hubo que hacerlo, se empezaron a encontrar un montón de detalles que, bueno, hoy están destacados por algunas analistas y me gustaría que usted nos cuente qué cosa es lo que usted más destaca, Carlos. Bueno, yo creo que lo que ayer, digamos, sucedió fue un Alberto que confirmó, digamos, sus tendencias previas, ¿no? Un Alberto que frente a Cristina trató de hacer unos gestos como para congraciarse con ella, digamos, como para mantener la paz. Y en ese nivel hay que interpretar, digamos, ciertos títulos que puso el presidente, ¿no? O sea, no va a haber reforma laboral, no va a haber reforma previsional, digamos, agarrársela con los empresarios por el tema de la inflación y, por supuesto, digamos, de lo más importante, el acuerdo con el fondo y la crítica velada, digamos, a Macri por haber tomado el préstamo, más el tema de la querella criminal, ¿no? Entonces, eso fue lo que hizo ayer Alberto, digamos, uno podía pensar si Alberto se iba a parar desde otro lugar, teniendo en cuenta, digamos, esta segunda parte del mandato y lo importante que es el acuerdo con el fondo y creo que lo que hizo fue más o menos lo mismo de siempre, ¿no? Digamos, presentarse un poco como el equilibrista entre las distintas salas del Frente de Todos, o sea, privilegia la unidad a cualquier otro tipo de conflicto, y eso, digamos, es pan para hoy, hambre para mañana, políticamente hablando, digamos, tarde o temprano se va a encontrar, digamos, con los conflictos en serio. Ahora, Carlos, da la impresión que en este juego de equilibrio que él está intentando hacer no conforma a nadie, en definitiva, ¿no? Porque da la impresión de que el kirchnerismo no termina de aceptarlo absolutamente. Bueno, ni hablar de los no kirchneristas, por ahí los que lo siguen un poquito más, pero también descubren un montón de falencia, son los peronistas no kirchneristas, que son peronistas, son no kirchneristas por lo bajo, porque tampoco se animan mucho a decirlo. Es decir, Alberto no está terminando de conformar a nadie, da la impresión. Sí, tal cual. Es así, digamos, y eso es lo que obviamente le genera un desgaste, le ha generado un desgaste, digamos, en estos dos años, y que le termina, digamos, de generar una especie de gran interrogante sobre el futuro. Yo creo que Alberto en este juego se desdibuja. Eso explica parte de la derrota electoral del año pasado. Es decir, la gente al final vota presidente, no es que vota vicepresidente. Y en ese sentido, yo, con el discurso de ayer, pese a que el presidente dijo que era una bisagra, ¿no?, para la Argentina y para su gobierno, yo creo que vamos a ver el mismo Alberto de siempre. ¿Y qué va a pasar, Carlos, cuando nos estemos acercando todavía más al 2023? Porque, bueno, ahí hasta acá vamos todos juntos, un poquito disconformes, pero digo dentro de la coalición de gobierno, ¿no? Pero llegado el 2023, ahí empieza el sálvese quien pueda, ¿no? ¿Cómo usted imagina que va a seguir esta unión así un poquito forzada que se está viendo en la coalición de gobierno? A ver, yo creo que lo único que hoy mantiene, digamos, a la coalición unida es el hecho de que sin unidad nadie sabe qué hacer, ¿no? Es decir, sabe que si hay una ruptura, automáticamente es un triunfo presidencial de la oposición el año que viene, que hoy, digamos, es lo más probable por el desgaste que el gobierno tiene, pero, digamos, la única manera de amortiguar una derrota hoy es precisamente a través de la unidad y eso es lo que estuvo planteado políticamente. Pero, digamos, lo de ayer es solamente una escena de una película, ¿no? Digamos, la siguiente escena, más allá de que yo creo que se va a aprobar el acuerdo con el fondo y después tiene que venir el tema del presupuesto, lo que hay que pensar también es que el presidente, el gobierno, tiene que cumplir con las pautas del fondo. Y eso es tomar una serie de decisiones que son incómodas, que son antipáticas y eso va a traer, digamos, va a volver a traer conflictos internos con el ala cristinista. Entonces, como cada tres meses hay que rendirle cuentas al fondo, cada tres meses vamos a tener, digamos, un gran debate político desde ese punto de vista, siempre con el riesgo de que en algún momento el fondo decida o considere que Argentina no está cumpliendo con el acuerdo y que, por lo tanto, el acuerdo eventualmente se caiga. Hablemos, Carlos, un poquito de la oposición ayer a la noche viendo y escuchando repercusiones del discurso del presidente en boca de los opositores. Daba la impresión de que aquellos votos que parecía tener el presidente de la oposición para aprobar el acuerdo con el fondo no estaban ahora tan seguros. ¿Qué puede pasar con eso? No, yo creo que, primero, creo que básicamente van a estar, probablemente no estén los del PRO, digamos, después de lo que sucedió ayer, la coalición cívica ya sabemos que va a querer apoyar, digamos, o facilitar el acuerdo con el fondo, pase lo que pase, y creo que en general el radicalismo está también en esa tónica. Obviamente no lo van a votar a favor, lo más probable es que den el quórum absteniéndose para que el trámite, digamos, fluya, ¿no? Lo que sí es cierto es que seguramente vamos a ver en el medio muchos fuegos de artificio para tratar de cobrarse un poco lo que dijo el presidente ayer en el Congreso, y sí, probablemente, digamos, haya, digamos, mayor abstención o no presencia de legisladores del PRO en el Congreso, pero no creo que se vaya a trabajar. Y dentro de la coalición de gobierno, la no presencia ayer de Máximo, reforzando un poco su posición de enfrentamiento con el presidente, ¿cómo imagina que va a suceder relacionado con el fondo, con el acuerdo? Claro, a mí me parece que la no presencia de Máximo ya empezó a pasar a ser un detalle, digamos, menos importante, porque la que estuvo presente, digamos, y el que Cayo otorga es Cristina. Entonces, desde ese punto de vista... De alguna manera, Cristina le baja el precio a su propio hijo, ¿no?, con esto. Ella estaba al lado y Máximo no fue. Totalmente, ¿no?, haciendo una especie de policía bueno y policía malo, ¿no?, Cristina, que no dice nada y está presente, y Máximo, digamos, que renunció a la banca y no estuvo ayer presente. Entonces, me parece que, digamos, hay ahí como doble juego, pero eso ya es menos importante, digamos, a esta altura está claro, digamos, que la mayoría del bloque no responde a Máximo, y que, por lo tanto, digamos, lo más probable es que el presidente con algún dolor de cabeza tenga los votos como para poder aprobar el acuerdo. ¿Sobre la oposición algún apunte más, Carlos, que no hayamos...? No, no, lo que creo, digamos, es que lo que más allá, digamos, de que lo que el presidente hizo fue provocar para generar una reacción y con eso satisfacer a Cristina, que Cristina fue uno de los momentos en los cuales tuvo un gesto, digamos, de risa irónica, ¿no?, cuando se fue la bancada del PRO. Me parece que eso también lo que está preanunciando es un poco algunos debates de fondo que todavía quedan pendientes dentro de la oposición, ¿no? Que esto es, bueno, fue el gobierno de Macri, Macri tomó el crédito, hizo autocrítica por eso, pero cómo explicamos y cómo salimos de esa situación, me parece que quedó ayer patente entre el hecho de que el PRO se levantó y el resto de Juntos por el Cambio se quedó. Entonces ahí está una discusión de fondo política sobre una cuestión estratégica, una cuestión ideológica, y también una cuestión del liderazgo, porque está claro que lo que produjo que se vaya el PRO, digamos, fue la mención a Macri. Y me parece que Macri, digamos, es una figura discutida dentro de Juntos por el Cambio. Sí. Carlos, por último, Fernández va a estar en lo que queda de su gobierno todo el tiempo tratando de ir a un lado o al otro, es decir, ir hacia el lado de Cristina o hacia el lado de tender algún puente con la oposición. ¿Esto va a ser así de acá hasta el final? Sí, yo creo que sí. Ayer tenía una oportunidad de poder hacer otra cosa y decidió firmar la paz, una tregua con Cristina. y por lo tanto, digamos, eso no le va a evitar problemas de parte del ala cristinista, que todo el tiempo lo va a seguir cuestionando, tal cual usted lo dijo hace unos minutos. De manera que, digamos, como la situación es complicada y Alberto ha decidido tener esta actitud oscilante, va a ser muy difícil, digamos, que recompensinarse. Carlos, le agradezco mucho la conversación, ha sido muy amable. No, por favor, que tenga lindo día. Gracias, igualmente. Adiós, hasta luego. Conversábamos con Carlos Fara, es analista político, es presidente Carlos Fara y asociado consultor. Y, bueno, miraba un poquito, o nos contaba cómo vio ayer la presentación de Alberto Fernández en el Congreso de la Nación para la apertura de sesiones ordinarias. Y esta historia, ¿no?, de Fernández yendo a un lado y al otro, tratando de conformarla a Cristina y a veces tratando de ser un poco más razonable. Por eso la oscilación. No tiene un principio, un valor, una columna vertebral propia Fernández. Va yendo y va orzando de un lado al otro permanentemente. Bueno, es lo que tenemos y por dos años más.